Hola, soy Martí Serra, más conocido como Disorder. Trabajo como director de arte, ilustrador y diseñador gráfico. Llevo más de 15 años realizando proyectos de diseño e ilustración tanto en estudios como en agencias de publicidad. Desde hace siete, desarrollo conceptos y campañas para clientes como PlayStation, Amnesia, CloudKit y Orokobu Hard Rock. Me apasiona experimentar y cada proyecto lo asimilo como un nuevo reto. Ser versátil no estancarme en un solo estilo me ayuda a seguir disfrutando de mi trabajo y a reinventarme para conseguir el mejor resultado para cada cliente. Me gusta moverme entre la ilustración, el arte y el diseño, a caballo siempre entre lo digital y lo artesanal, recuperando técnicas clásicas como la aerografía y dándoles una vuelta de tuerca. El tratamiento de la aerografía digital nos da unas posibilidades que no nos da la técnica tradicional. Es un proceso minucioso y detallista que nos permite provocar en la ilustración sensación de movimiento, dinamismo y efectos muy explosivos. Esto es una técnica muy retro y gracias a ella recreo volúmenes, cromados y líquidos. También cristales y efectos de neón que me trasladan a los años 80. En este curso de Domestika, aprenderás a trabajar la aerografía digital. Te enseñaré a realizar trazados vectoriales y interpretar los reflejos en diferentes materiales generando volumen sin hacer uso de programa 3D. El proyecto que realizarás es una ilustración. En mi caso, crearé la portada de un disco. Pero tú podrás aplicarlo en lo que más te guste. Lo realmente importante es aprender el proceso y entender la técnica. Para ello, empezaremos realizando ejercicios de investigación y observación de nuestro entorno, donde encontraremos la inspiración para nuestros acabados, de cromados, líquidos o cristales. Después, pasaremos a la comprensión de la técnica y el contenido, basando nuestro trabajo en las máscaras que creamos en la aerografía tradicional, creando las formas en Illustrator y volúmenes y acabados en Photoshop. Con todo esto, ya tendrás las suficientes herramientas para arrancar con el proyecto y plasmarlo en la portada de un libro, una revista o un disco. Para este curso, es necesario que tengas nociones básicas de programas como Illustrator y Photoshop, pues, cuanta más habilidad tengas con los programas, más fácil te será seguir el proceso. Necesitarás un ordenador y una tableta gráfica con la que crearás los trazos como si fueran a mano alzada. Este curso va dirigido a ilustradores y diseñadores que quieren aprender una nueva técnica basada en la aerografía de los años 80. Te animo a reinventarte y a crear nuevas formas de representación a partir de la aerografía digital. ¡Gracias! 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 Gracias.